Muchos somos testigos del rechazo que los pueblos tienen en contra de las dictaduras en América Latina. Vemos expresiones aisladas en redes sociales y grupos manifestándose en contra de sus gobiernos sin lograr nada. Pasan los años y no se articula una oposición lo suficientemente fuerte para eliminar del poder a esos dictadores. El caso reciente de Bolivia es el ejemplo claro de cómo un pueblo mayoritariamente contrario al partido de Evo Morales no logró vencerlo en las elecciones. En Venezuela ha pasado el mismo fenómeno, primero Chávez, luego Maduro y Cuba que lleva ya 60 años bajo el yugo de los dictadores. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué siguen ahí? Resulta que las dictaduras han sabido articular a sus seguidores en un discurso lineal, único y uniforme. No se salen del script, enfocan toda su atención en los mismos temas y todos jalan para el mismo lado. Aseguran la lealtad del ejército, se inventan enemigos de los pobres y se autoproclaman los salvadores del pueblo. Siempre con el mismo discurso, siempre con la misma fórmula. El gobierno de México empieza a presentar síntomas que advierten un intento por llevarnos a un sistema de corte autoritario. Enfoca sus ataques sobre la misma narrativa. No toleran la crítica. Y en automático, quien lo hace pasa a formar parte de los enemigos de la transformación y corruptos por definición. Mientras tanto la oposición no logra articular un discurso basado en los acuerdos mínimos construidos sobre las coincidencias. Los egos individuales superan el bien común. Todos quieren ser la estrella de la película. Las diferencias marginales dominan el debate y se pierden en las luchas estériles que no conducen a ningún lado. De seguir así, el resultado será la derrota. El 2021 representa el gran reto para el pueblo de México. Los opositores del actual gobierno somos más. Somos más los que queremos detener la destrucción que está haciendo del sistema institucional y democrático de nuestro país. El reto para el 2021 es pues la gran oportunidad de unirnos con la única y recta intención de salvar a México. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna te invito a compartir las redes de Gluck MX. ¡Gracias!